¡Holy fucking shit! ¡Hostia, qué coño es esto, chaval! ¡Sanguijuelas, tío! Una por aquí Otra por aquí Mira, van trepando de un lado a otro Mirad ahí arriba, chaval, hay un montón de ellos Está lleno de murciélagos No tengo agua Y tampoco tengo comida Así que no se lo voy a durar Bueno, esto que veis, chavales Son la cola para echar gasolina Todo esto de la izquierda Son coches esperando para echar gasolina Flipáis O sea, igual tienen para dos horitas, fácilmente Sigue, sigue, sigue Es una locura Solo una de cada diez gasolineras están abiertas Y, o sea, ya veis Todo esto sigue siendo una cola Para... Para ir al surtidor Es acojonante, chaval Aquí un poco más para adelante Empieza la de las motos Como veis Empieza la de las motos Por allí Y aquí está la gasolinera O sea, de locos Y aquí ya veis Como estoy llegando yo A la ciudad de Candy He salido de la pula Y nada, me quedan dos kilómetros Pero mirad como está la gasolina Y claro, estoy apurando Porque la cojiva hacía Para no tener que estarle Porque me puedo morir Como tenga que esperar ahí Dos horas Para echar los gasos a la moto Vamos ahí, Enric Vamos ahí Vamos ahí Nos morimos en la bici ¡Cagonsas, Enric! ¡Vamos ahí! Estoy aquí en Candy Otra vez de vuelta Y hoy me he venido hasta una reserva Que hay aquí justo en el medio de la ciudad Que es como una especie de bosque Un santuario Y nada Esta es la entrada Un laguillo que hay Y mirad el tamaño De esta planta de bambú O sea, yo acostumbrado a ver A los oso pandas en el zoo Comer unas ramas pequeñas No sabía que crecían tanto, chaval ¡Qué locura! Deben tener fácilmente 20 metros, ¿eh? Mirad lo que me acabo de encontrar aquí En medio del Santuario este ¡Qué mal rollete, chaval! Buah, no tengo el frontal Oh, está lleno de murciélagos, chaval Está lleno de murciélagos, creo Voy a intentar alumbrar con el este No sé si se puede apreciar Pero está apretado de murciélagos, chaval Lo que pasa es que está lleno de mierda Mirad ahí arriba, chaval Hay un montón de ellos ¡Está lleno de murciélagos! Son súper pequeñitos, chaval No sé si se puede apreciar Por aquí arriba Hay un montón ¿Veis? ¡Holy fucking shit! ¡Hostia, qué coño es esto, chaval! ¡Sanguijuelas, tío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, malditas! ¡Buah, chaval! Está plagado, tío ¡Buah, espero que no me haya llevado ninguna más! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otra! ¡Y otra por aquí! ¡Buah, y otra aquí, tío! ¡Fuera, coño! ¡Buah, tío, hay mazo! ¡Qué asco, colega! Están por todo el parque, tío, mira Están por las ramas, mira, mira Por ahí hay otra Por todo el suelo Y te las llevas puestas, macho A lo más simple, tío Pero está el suelo lleno de ellas ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Miradlas! ¡Miradlas! Una por aquí Otra por aquí Mira, van trepando de un lado a otro Y claro, se te enganchan A la mínima en el zapato Y te empiezan a trepar ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah, chaval! Claro, entonces no estaban en la... No estaban en la cueva Es que están por el suelo Está el suelo lleno de sanguijuelas Llenito Y te las llevas puestas con nada Comienza a anochecer aquí En el bosque, en la jungla Y las bestias empiezan a despertar No tengo agua Y tampoco tengo comida Así que no sé lo que voy a durar Vale, creo que me acabo de perder Creo que me acabo de perder Porque esto no es un camino Yo tampoco Voy a bajar por aquí A ver si Encuentro Ah, vale, creo que es por aquí Creo que es por aquí Mirad esta liana Que viene por aquí Va por allí Y sube Es enorme Y sigue por aquí Según el cartel este Tiene más de 200 años Y es una liana Que luego sigue subiendo Todo por allí De flipar, chaval No sé si se oye Pero se escucha como un Como un trono de semana santa Como una procesión ¿Lo veis? Son como tambores Yumanji Acabo de salir justo del parque Y mirad Es que todavía hay Sanguijuelas de mierda Tío Por todos lados Me he quitado la última, colega Pero miradla Estaba dando un paseo Por aquí Por la ciudad Y mirad lo que me acabo de encontrar O sea, un desfile De lo más grande De lo medio De la nada Y traer un elefante Por ahí Por el fondo Debe ser como una procesión O un día festivo Porque cuando he salido De la otra ciudad Estaba todo el mundo Vestido de blanco Y ahí tienen como una carpa Que deben dar cosas También No se deben dar con vida Que pasa chavales Bueno, estoy ya saliendo De aquí del hotel Otro día más lluvioso Y nada Yo creo que es la tercera vez Que estoy intentando salir De esta ciudad Hacia Ela Y hoy Me da que voy a tener Que coger el bus Porque ayer estuve mirando En internet Y un tren Ha descarrilado En las vías Un tren que llevaba Combustible Y pues hasta que lo quiten Igual en otro país Solucionaban la avería rápido Pero aquí se ve que Las cosas de palacio Van despacio Así que Nada Voy a ver si está abierta La estación Pero me da que no Hola 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 ¿Hay algún tren para Ela hoy? ¿Ela? ¿Ela? Ya había un tren Pero Hacemos un accidente Así que No hay tren para ella No hay tren para ella Ok Buena suerte Buena suerte Bueno No me lo puedo creer Chavales Estoy en la estación Y Al parecer el problema Ese se ha solucionado El del tren de ayer Pero me acaban de decir Que el tren que viene hoy Acaba de descarrilar También Así que yo creo que Hasta igual es mejor Que no montarse Porque Si aquí descarrila el tren Todos los días Tío Madre mía Y van a dar ahora el anuncio Porque toda esta gente Que está aquí de atrás Va para Ela Pero no saben que el tren No va a salir Es lo que me acaban de decir Bueno estoy ya en el bus A Badulla Y de aquí Tengo que coger otro bus Hacia Elda Porque No hay conexión directa Así que bueno El plan B de momento Funciona Porque el tren El tren estaba complicado Una de las cosas Que me flipan de aquí Es el mango este Que te lo sirven Como con Chili powder Y está así picante Dulzón a la vez Mola mucho el sabor Me flipa 100 rupias Baratito 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 Estoy aquí en las Dunhinda Waterfalls, que es un sitio que tenía marcado en el mapa Y resulta que llegando a Baddulda, que es donde venía yo hoy con el bus Pues cuatro kilómetros antes de llegar estaba en las cataratas estas Así que les he dicho que me bajaba ahí, y de lujo Bueno, ya estoy aquí abajo y la verdad que son una pasada, están muy chulas, eh Tendrán unos 20 metros o algo así Y por aquí ya será el río, todo para abajo Arriba ahí hay un mirador, desde donde todo el mundo se echa la foto y luego se puede bajar hasta aquí abajo también Esto también cuando lleva un poco más tiene que estar bastante chulo Cuando traigan más agua Y aquí como veis ya por fin en el bus, en el ansiado último bus para ir hacia ella La ciudad a la que había estado intentando llegar durante más de cuatro días Y que me había sido imposible Porque se había roto un tren, o había descarrilado otro tren O había una huelga, o no había autobuses, o lo que fuera Parecía que estaba destinado a no visitar esta ciudad, este pueblecito Pero por fin, señores, lo conseguimos Así que no te pierdas el siguiente episodio Donde te enseño todos los rincones de este maravilloso lugar No te pierdas el siguiente episodio